Se hizo más bien lo que es este centro comercial, en donde teníamos nema, nevería y cafetería. Teníamos una escuela de madera maravillosa, como esta que está acá. Esa escuela era una escuela toda de madera y lo más hermoso que era techada completamente. Con puro ladrillo en la sala de actos. En medio de la nada se construyó Colonia Yucatán, con casas al estilo viejo oeste. La prosperidad se acabó luego de 40 años de talar cedro y caoba. La gente de aquí vivían como verdaderos ricos, pues no había carencias, gozaban de estudios, uniformes, había clases de música, deportes, incluso Colonia Yucatán era mucho mejor que Mérida y que Tizimín siendo la cabecera. En este lugar se construyó la primera plaza comercial de todo Yucatán, con amenidades que para los años de esa época era casi imposibles de ver. Yucarnales, prepárense para conocer una de las historias más importantes de Yucatán. Hola amigos de Yucarnales, hoy me encuentro en un video más. Y el día de hoy hemos viajado a 2 horas 30 del centro de Mérida y estoy en Colonia Yucatán, una de las comisarías más importantes de Tizimín, que albergó una de las empresas más importantes de madera, llamada Madereras del Trópico. Colonia Yucatán, fundada en 1941 por el ingeniero Alfredo Medina Villella, tiene una historia impresionante que ustedes deben de conocer. A mis espaldas se puede ver lo que un día fue un cine, un teatro, inclusive un casino. Sin más por el momento, acompáñenme a conocer una de las historias más importantes de Yucatán y hablo de Colonia Yucatán. Acompáñenme. Ahora nos encontramos en lo que fue la fábrica de madera, Madereras del Trópico. Como pueden ver, era un lugar muy grande y apenas es un poco de lo que se puede ver acá. Aquí se encontraban las maquinarias. El ingeniero Alfredo Medina Villella fue llamado el loco, esto por el simple hecho de que él tenía un proyecto traído de los Estados Unidos y se adentró tres días en la selva yucateca con expertos para poder encontrar lo que venía siendo el oro café. Eran árboles de ceiba y de caoba que él utilizó y se hizo la primera comisaría llamada La Sierra. Se llamó La Sierra porque ahí se construyó la primera maquinaria para poder talar los árboles. Y es que al día de hoy se encuentra, como ustedes lo están viendo, abandonada y deteriorada, ya a punto de caerse. Como digo en todos los videos, es muy peligroso en algunas ocasiones estar en estas locaciones porque como son construcciones ya muy antiguas, uno se puede caer y dos, en la fauna que vive aquí, inclusive serpientes y todo ese rollo, nos arriesgamos a estar en estos lugares. Como pueden ver, la naturaleza ya se ha apoderado del lugar. Estamos literal, lo que viene siendo una selva yucateca. Los árboles y todo lo que ustedes ven ya se ha apoderado del lugar. Pero es muy impresionante todo este tipo de lugares que se pueden encontrar con una gran historia en nuestro bello estado de Yucatán. Hemos avanzado bastante en todo el transcurso del trayecto donde estamos yendo ahorita. Hemos visto muchas estructuras. Se ve que la empresa maderera era muy grande, era muy extensa. Y si algún curioso quiere venir acá, hay que tener muchísimo cuidado ya que ahorita acabamos de ver lo que podría ser o pudo haber sido un pozo. Hay que tener mucho cuidado al momento de venir aquí para no tener un futuro accidente. Yo, carnales, ahorita me encuentro con la nena Basulto, una persona que vive y nació aquí en Colonia Yucatán y que ahora donde estamos era lo que fue el boliche en su momento, que ahorita se encuentra en remodelación. ¿Nos podías contar un poco de la historia de Colonia Yucatán, cómo eran sus tiempos y qué es lo que sucedió aquí? Bueno, Colonia Yucatán supuestamente se fundó en 1941. En 1950 ya se hizo más bien este centro comercial, en donde teníamos nema, nevería y cafetería, los boliches con los billares, peluquería, farmacias. Había las tortillerías, el almacén, las panaderías, todo era de la empresa. Lo que entraban, ya sea unos dobreros en la fábrica o los que gustaban trabajar en las tiendas, se las daban como concesiones para trabajar. Ok. Y se le pagaba a la empresa un subsidio. Un subsidio, ajá. Pues aquí había también todas las casas que eran de los trabajadores, en donde también había casas de huéspedes, casas de maestros, casas para solteros. Porque si tú venías a trabajar aquí, pues si eras soltero, pues te daban un cuartito para que estés todo. Y si eras casado, pues ya te acomodaban con una familia mientras se daba la oportunidad de darte una casa para que tú vivieras aquí. Las casas que en ese momento se daban eran de madera, ¿no? Igual. Todas las que eran del centro, de aquí a dos cuadras, era todo de madera. Y de para allá, eran de mamposterías. Ok, sí. Y todo el comercio era de madera. ¿Fue de golpe cuando fue lo del boliche, el cinema, el teatro? ¿O fue poco a poco, conforme fueron, pasaron los años, vieron la necesidad de que necesitaban eso para poder quedarse aquí, estar a gusto? ¿O fue de golpe la construcción? No, mira, desde que diseñaron el pueblo, en ese entonces vinieron unos ingenieros mecánicos a trabajar, cuando se trajeron todas las maquinarias de la empresa. Y ellos se quedan, se quedan como jefes de la empresa, porque ellos tenían que darle mantenimiento a todas las maquinarias, como el ingeniero Drury, el ingeniero Rodríguez, Felipe Rodríguez. Cuando en ese entonces creo que había puros campamentos alrededor de la fábrica, donde se estaba haciendo lo de la fábrica. Entonces estos americanos son los que diseñan el pueblo. Y cuando lo diseñan, lo diseñan a su manera, tipo americano. Ok. ¿Qué función tenía su papá? ¿Trabajar con el señor Alfredo? ¿Él trabajaba en la madadería? ¿O eso era la parte de aquí? No, mi papá cuando llega aquí, llega, lo trae un tío de él que estaba aquí trabajando. Mis papás vienen de Espita. Tanto mi mamá como mi papá. Vienen de Espita porque los trae un tío, porque mi tío tenía una tienda. Entonces se enferma mi tío y le dice a mi papá, vamos, Luis, que me va a ayudar. Y es que viene mi papá. La nevería antes la tuvo otras personas, anteriormente, y se le da la oportunidad a mi papá de dársela. Y es cuando mi papá entra aquí a trabajar en la nevería. Porque a mi papá le gustaba hacer helado, o sea, le gustaba el comercio. Fue como en el 55 hasta ahorita. Desde ese año hasta ahorita. Ya mi papá falleció, ya tiene 11 años. Yo me quedé. Pues traté de levantarlo, de todo, hice muchas cosas. La empresa, los sábados y domingos, daba una película para los niños, que era, veíamos la función el sábado en la tarde, a las 5 de la tarde, media función. Y el domingo veíamos la otra parte de la función, que esa era gratis para los niños. Me acuerdo, los tarzanes, los domingos de la mañana, era matiné, en que se pasaban. Y los matinés había los domingos, que eran, íbamos todos los niños al cine, porque en la noche era para gente grande. ¿Y qué es lo que llevó a que la empresa maderera cierre? Igual influyó mucho a que esto se abandone mucho, que la gente se vaya. Bueno, hay un disco en donde el ingeniero Medina habla, en donde él dice que donde hay éxito hay envidia. ¿Por qué? Porque quizá en ese entonces quiso tirarse para gobernador o presidente, no sé de qué, para qué. Y los periodistas lo destruyeron, o para que no se tirara. Él lo presiona, va a vender sus acciones y se va de aquí. Él se va decepcionado de aquí, porque él fue su idea de todo esto, él fue lo que creó. Él estuvo al mando de ver que todo esto se hiciera. Claro que, tanto él como el gobierno, me imagino, porque fue en el tiempo de Miguel Alemán, cuando se hizo todo esto. El ingeniero ya había reforestado, porque esa fue la condición, cuando ellos sabían forestales, sabían de todo. Y ellos botaran un árbol, sembraran dos, esa era la... y todo eso sí se hizo. El caso es que cuando entra la administración de Echeverría y Álvarez en ese entonces, según tengo entendido, es cuando ellos reparten tierras y vuelven todo ejido. Ok. Viene la gente y, o sea, el campesino, le doy a repartir tierras de ejidos, pero a quemar y a ser potreros. Es cuando queman todo la reforestación que se había hecho. Bueno, Yucarán es poesía, conocen un poco más de la historia. Le agradecemos a la nena Basulto por habernos hablado un poco de la historia de Colonia de Yucatán. Y esperemos que vengan, ¿no? ¿Qué le quiere decir a la gente que igual está viendo el video? Y para que vengan aquí a este lugar. Pues esperemos que se lleve a cabo la remodelación. Y será invitado a la gente para que vengan a ver este nuevo boliche de los años 50. Yucarnales, ¿dónde estoy parado ahorita? Pues es ahora sí que donde tiraban la pelota del boliche. Vamos a caminar un poco para que ustedes puedan conocer cómo era esto, ¿no? Vemos que dice número 1 y 2, que eran como... Les voy a llamar pistas porque no tengo el nombre exactamente, ¿cómo se llama? O Rieles, no sé cómo se le diga esto. Y pues aquí era donde jugaba, me comenta la nena Basulto, que se hacían torneos incluso aquí en Colonia de Yucatán. Y pues es de esperarse, ¿no? Para poder divertirse, las competencias. Y yo no vivía aquí, tampoco tengo familiares aquí, pero me llena de nostalgia ver este tipo de lugares, la situación en la que estás y la gran historia que tiene para contar. Solo entrar aquí se puede dar cuenta que muchísimas cosas han pasado, que el lugar cuenta una historia como tal y que sin duda tiene que ser rescatado sí o sí por todo lo importante que fue para Yucatán y todos sus establecimientos. Como bien se mencionó, el ingeniero Alfredo trajo todo, todo este rollo del boliche y el cinema y el teatro de los Estados Unidos. Y miren la maquinaria como está, ya pues obviamente deteriorada con todavía los bolos que se ven aquí. Pero es impresionante, la verdad muy bonito el recuerdo y todo lo que se pudo vivir aquí en su tiempo. Miren esto, para mí eso casi casi es una reliquia, ¿no? El tener ahorita en mis manos lo que fue mucha diversión para mucha gente. Es impresionante que el día de hoy siga conservándose uno de los bolos en ese tiempo. También como todo pueblo, comisaría, tiene sus iglesias, esta es muy importante, es la iglesia, la única en Colonia Yucatán. Y miren qué bonita está. Yo hace unos aproximadamente 10 años estuve en este lugar y sigue tal cual. Colonia Yucatán le ha azotado muchísimos huracanes, le ha azotado inundaciones y por eso admiro tanto la construcción, la ingeniería que tienen, la construcción de las casas, de haber aguantado tanto estos desastres naturales. Y aquí como pueden ver, es la iglesia de Colonia Yucatán. Mucha historia, mucha cultura es lo que podemos ver. Me tiene impresionado. Estas son las casas genuinas, las originales que el ingeniero Alfredo Medina Villella les dio a los trabajadores, a las familias para que habitaran. Ahorita se encuentran en este estado. Pero si sacamos unas cuentas rápidas, estas casas tienen alrededor de 70 años más o menos y siguen en estas condiciones. Ya que la madera que se usaba era de la misma que fabricaba en su empresa. Y así como estas casas, podemos verla en el transcurso que estamos entrando a Colonia Yucatán. En cualquier parte siguen estando estas casas originales de Colonia Yucatán. Sin duda alguna, vale la pena venir, visitarlo y conocer muchas de sus raíces. Yucarnales, ahorita me encuentro en un lugar muy importante de Colonia Yucatán y hablo del árbol genealógico. Pero ¿quién más importante que nos cuente esta historia, sino de la boca del mismísimo creador? El señor Fernando. Un gustazo. ¿Cómo está usted? Un gusto, Fernando Pérez, para servirles. Quiero saber, señor Fernando, ¿de dónde se le ocurrió esta idea del árbol genealógico? Yo nací de mi pueblo natal a los 14 años. Me fui a estudiar. Estudié y trabajé mucho en todo lo que es el sistema financiero. Y regresé a mi pueblo por cariño y todo hace después de 40 años. Después de esos 40 años que regresé a mi pueblo y recorriendo la avenida, vi unos grandes cedros que ya estaban casi secos. Y por peligro de la comunidad se vieron forzados a tirarlos, a cortarlos. Pero al verlos me nació una idea de que un cedro de esa magnitud tan grande, tan grueso y todo, pues podríamos sacar algo bonito para el recuerdo de la población. Y ahí se me nació la idea de que digo, ¿cómo hacer algo en honor a todos nuestros padres? Que nos dieron, tuvieron la costumbre de darnos los valores, la educación, el cariño, todo, porque todos los señores aquí éramos una sola familia, todos éramos hermanos. Entonces a raíz de eso se me vino a la mente, creo que con ese cedro podría yo hacer un monumento en honor a todas esas familias. Que nosotros vivimos, crecimos, estudiamos e hicimos inimaginables historias en nuestra niñez. Éramos unos niños libres que en ningún otro lado de México o algo he visto que una niñez crezca como nosotros crecimos. Y la oportunidad que tuvimos aquí, fuimos libres, felices y todos somos unos hermanos. Bueno, pues podemos pasar, encuéntanos igual esta, cuenta el señor Alfredo que este tronco es un árbol de cedro, ¿no? Árbol de cedro. Usted lo pidió, escarbaron, lo sacaron y lo vino a traer aquí, ¿no? Sí. Y todos los demás, como las fotografías, las placas, eso, ¿cómo se dio? Creo que el señor es grande y me vio a ampliar la idea que yo podría hacer con ese monumento, ya que definí que era en honor de todas las familias que poblamos, Colonia y Yucachán. Bueno, pues me di la tarea, primeramente, pues rescatar ese cedro con todo y raíz. Un cedro bonito y se me dio la oportunidad de que lo pude adquirir a través de un amigo. Y en el año de 2019 fue la primera vez que trajimos nosotros este cedro acá. Lo tenía yo casi a 10 esquinas. Ok. Lo tiramos casi como a 10 esquinas de este lugar. El día 16 de julio del 2019, que estábamos en la fiesta de la patrona de la localidad, que es la Virgen del Carmen, me di la tarea, como yo iba a recibir el gremio ese día, para sacarlo el siguiente año, pues me di la tarea de traerlo con una grúa. Con una grúa que traje de Ticimín, lo fuimos a buscar, hasta con charanga lo trajimos. O sea, subimos el cedro, la grúa y todo, y recorrimos algunas calles de la población. No había nada, solamente le hice el primer cuadro, la base, y hay fotografías de todo. Es un evento inolvidable. Lo trajimos y lo plantamos. Entonces, el 19 de julio, que yo recibí a toda esa gente que vino conmigo del gremio, pues les planté el árbol y les di la idea de que necesitaba yo su colaboración de todos ellos para hacer ese monumento tan bello y hermoso, que era en honor de todos nuestros padres. Y lo único que les pedía en ese momento, que me apoyaran con las placas de sus familias. Ok. ¿Sí? Con todas las placas de sus familias, yo les dije, yo voy a hacer el monumento y ustedes lo van a llenar con todas las placas familiares. Todos se fueron, todas estas personas, todos nos fuimos, porque la fábrica, desgraciadamente, empezó a tener problemas y todo, y se liquidó mucha gente. Claro. Y todos nos regamos en diferentes partes de la república, muchos fueron a Cancún, Campeche, México, hay gente de San Luis Potosí, de Monterrey. Entonces nos regamos y ahora a todos los hijos, porque la mayoría de todos estos ya fallecieron. Claro. Sí, pero los hijos y los nietos de todas esas personas son a los que he estado convocando para que vengan a poner las placas, ya sea de sus padres o de sus abuelos. Señor Alfredo, si yo le preguntara qué es lo que más extraña de esas épocas gloriosas de Colonia y Yucatán, que viene a sus recuerdos, ¿qué es lo que más...? Oye, no, Colonia y Yucatán era, realmente era un verdadero paraíso, porque era una población apartada que nos tardaban nosotros cuatro horas en salir del poblado. Pero acá teníamos nosotros de todo. Teníamos una escuela de madera maravillosa, como esta que está acá. Sí, esa escuela era una escuela toda de madera y lo más hermoso que era techada completamente, con puro ladrillo en la sala de actas. Y tenían más de 15 salones, un escenario. Oye, era bonito vivir, o sea, estudiar allá. Claro. Eso se extraña mucho. Lo otro, que la gente, los trabajadores, los estábamos estudiando y todos, se hacía mucho deporte. Aquí hubo muchos equipos de básquetbol, de béisbol, de voleibol, una gran cosa que todos, todos los niños practicaban algún deporte. Y muchos de nosotros salimos y llevamos esa experiencia de deporte, como usted dice, del boliche. ¿Sí? Lo llevamos en la sangre porque desde niños nosotros jugábamos boliche. Algo que quiero que la gente sepa y que conozca, que aquí en Colonia de Yucatán fue algo maravilloso. Mira, ahí dice Consorcio Maderero de Colonia de Yucatán Ticimín. Este Consorcio Maderero tenía cuatro empresas y de esas cuatro empresas había una comercializadora. Trabajaban aquí más de 3.000 obreros. Ahí al lado estaba que exportaron nosotros a Estados Unidos, a Canadá, a Perú, Colombia, España, México. O sea, todas las oficinas que tenía este gran consorcio maderero. Y ahí está la península donde están todos los barcos, donde se llevaba todo el producto. Y tenemos una revista muy importante que es Frente a la Selva. Ahí en esa revista, Frente a la Selva, nos narra cómo llegaba el presidente Miguel Alemán en avioneta a visitar la extensa fábrica que había en este lugar. Y esa es una foto de lo que era la parte de la fábrica. Maderero. Y estamos hablando de cuatro. Entonces aquí yo esta vez, en honor que inauguramos, primero inauguramos todas las placas. Pero sentí que nos faltaba algo. Y dije, voy a poner a los cuatro fantásticos para mí que me... Claro. Que realmente fueron los que hicieron toda esta magnífica obra. El ingeniero Alfredo Medina Vidiera, que es el fundador. Él, un americano, que era su mancuerna, que lo trajo de Estados Unidos porque el Vidiera trabajó en Estados Unidos y conoció a Donald R. Drudy. Y lo invita a venirse a la selva de Yucatán. Después contratan al médico al ingeniero Felipe Rodríguez, el primer jefe de la fábrica. Y después al ingeniero Emilio Zamullo, que era el supervisor y encargado de toda la explotación forestal. Oye, eso era una obra inimaginable que digo, tiene que estar en este monumento porque gracias a todos ellos estamos todos nuestros padres alrededor de ese árbol. Eso es lo más maravilloso que nos pudo suceder aquí en Colonia de Yucatán. Así que ya saben, yo creo que Colonia de Yucatán tiene una historia, como ustedes han estado escuchando, impresionante. Y que yo creo que en todo Yucatán y en toda la República Mexicana rompa las fronteras y puedan conocer lo maravilloso que fue y es Colonia de Yucatán. Muchísimas gracias, don Fernando Pérez. No cabe duda que me sigo sorprendiendo de lo que puedo conocer en mi hermoso estado. Colonia de Yucatán es un lugar que debe ser conocido en todo el mundo. Te invito a conocerlo y deleitarte de un delicioso helado en la original Nebería Basulto, inaugurada en 1950. Bueno, Yucatán, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir, darle like y comentar. Sin duda alguna, Colonia de Yucatán es un lugar que deben de visitar, conocer su cultura, su historia y pasar un rato agradable. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Los veo porque voy a comer mi rico ladito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.